Con ganas de divertirme, para el pueblo yo me fui Cargadito de billetes, botas y sombrero nuevo Me fue echar una bailada y una güera me encontré Por seguir tras de esa güera yo empeñé hasta la camisa He perdido la cabeza y el aliento de vivir Ya mi rancho está olvidado, ya la milpa se ha secado Ya las vacas no dan leche, las gallinas ya no ponen mi caballo consentido Para otro rancho se fue Ya no es aquella mujer que encontré al llegar al pueblo Loma me miró quebrado, me empezó a encontrar defecto Se fue con otro pelado y solito me quedé Ya no es aquella mujer que encontré al llegar al pueblo Loma me miró quebrado, me empezó a encontrar defecto Se fue con otro pelado y solito me quedé Ya no es aquella mujer que encontré al llegar al pueblo Loma me miró quebrado, me empezó a encontrar defecto Se fue con otro pelado y solito me quedé Ya no es aquella mujer que encontré al llegar al pueblo Loma me miró quebrado, me empezó a encontrar defecto Se fue con otro pelado y solito me quedé Loma me miró quebrado, me empezó a encontrar defecto